Y si se lograse eso, esos principios máximos que dices tú, esos temas basales, si logran coincidir en aquello, ¿te gustaría también participar en esas primarias? Hay tiempo, ¿no? Se puede resolver. Cuando esté presente también el representante o representante del Frente Amplio y del Partido Comunista, ¿te gustaría? Sin lugar a duda que sí, pero la verdad es que se ve difícil en el escenario que hoy día tenemos cuando vemos a un Partido Comunista y un Frente Amplio que no quieren nada con nosotros y que lo han demostrado una y otra vez en lo que fue la elección, no sé, de los gobernadores, en la elección de los municipales, donde simplemente inscribieron sus candidatos y no fueron capaces de acordar con nosotros.